Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. La muerte de otro para mí que estaba ayudando y haciendo toda la parte de enfermería del frente al lado del monte London, la muerte era una sensación permanente, una sensación hasta allá, hasta diría natural, podía ocurrir en cualquier momento. Y primero me voy a referir a la situación de los compañeros heridos y de los compañeros que murieron. Uno se adapta a esa situación y piensa como en algo natural ya, hay algo que va a suceder. Y bueno, después con respecto a eso, yo también fui herido en Malvinas, entonces la situación de recibir las esquirlas y la sensación de cuando entran las esquirlas al cuerpo, digamos, y yo tenía una sensación de pérdida de sangre tan rápida que pensé en la muerte, lo vivía como una cosa bastante natural, como bueno, me tocó como le tocó a otro. Vamos, argentinos, vamos a vencer, el futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo, vemos todo con valor, no tenemos a la lucha, argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar, jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Vamos, argentinos, vamos a vencer, el futuro sigue su camino, argentinos a vencer, argentinos a vencer, argentinos a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. Cambié mucho, me hizo cambiar mucho la guerra, te da un giro a 90 grados, lo ves de otra forma, sospeché de toda la gente, yo antes no era de sospechar a la gente, así, y más a la policía, a los milicos, no quiero saber nada.